Hey mujer, ¿por qué te vas? Si te entregué todo de mí, te di mi cariño, mi amor sincero Y no comprendo, ¿qué más buscas de mí? Recordar es volver a vivir En esta nueva era musical Diablito, diablito, grita internacional Que te vas a equivocar papá Y a las que se van, le canto Que te fuiste, te largaste Que viva la soltería Que viva la soltería Que viva la soltería Con tus amigas Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo Cuéntame Para no llorar Para no sufrir Recítame Recítame La monstruosa Analiza La monstruosa Esa mujer Que tú amas Ya tiene dueño Ay Y ahora Todos gritamos Flaquita, bonita, tienes tu dueño pero rica estás Tienes tu dueño pero rica estás Tienes tu dueño pero rica estás Como para llevar y comer Ay Dios mío, ¿por qué permites? Que yo quiero un ser que tiene dueño Si en una de tus tantas leyes Es no codiciar lo ajeno Es no codiciar lo ajeno Quítame la vida, córtame las penas Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Quítame la vida, córtame las penas Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Cuando te conocí, de ti me enamoré Ahora estoy loco, loquito por ti mejor Mamacita rica Me gustan tus ojos, me gustas tú Me gustan tus labios, me gustas tú Me gusta tu cuerpo, me gustas tú Me gusta todo de ti Cuando te conocí, me enamoré de ti Pensaba que nunca más iba a llorar Y más lloré Pensaba que nunca más iba a sufrir Ya no lloraré, ya no sufriré Ya no lloraré, ya no sufriré Pronto me iré y te olvidaré Ya no lloraré, ya no sufriré Pronto me iré y te olvidaré Hombres y mujeres con las palmas arriba Hombres y mujeres con las palmas arriba Cintura mami cintura Cintura mami cintura En bus, de avión, tu mamá piloto, ja, 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 yo me llora Baila, baila, goza, goza, de ver su religio, oye, Remi Una cerveza y otra cerveza, Fiorella y Chelsea Carhuapoma Imborrable como un tatuaje, siempre en tu corazón, Diablito Wendy